Esto no es oficial, pero muy pronto lo será. Y ya di un primer esposo en la quinta pata. Miguel Vargas Maldonado ya no está en la alianza. Usted se enteró aquí. Y voy a dar todos los detalles que hicieron que, en un giro irónico de los acontecimientos, aquel que fue, digamos, el lubricador para dirimir las fricciones entre Leónel y Danilo, el ente que era la garantía de que esa alianza se iba a dar, ya no esté en la misma. Miguel Vargas Maldonado, a quien bauticé como el lubricador. ¿Qué pasó? Aquí comienzo. Lo primero era el tema de que Miguel Vargas Maldonado tenía acuerdos con ambos partidos dentro de esa alianza. El primero que se quebró fue el de la circunscripción 2 del Distrito Nacional, en donde se suponía que el PRM, o el PRD, perdón, el PRD, llevaría a su candidato apoyado por el PLD. El partido morado hizo su convención, su primaria, quedaron cuatro candidatos, y el quinto se disputó entre José Martínez Brito y el candidato de Miguel Vargas Maldonado. Pues les cuento que el PLD por lo visto se decantó por José Martínez Brito o cualquier otro, menos el candidato de Miguel Vargas. Ese fue el primer tablazo. Cuando Miguel Vargas Maldonado va a la fuerza del pueblo, lo hace sobre la base de que supuestamente dentro de la alianza, a ambos partidos, entiéndase, el PLD y la fuerza se habían comprometido con él. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que allí donde fuesen candidaturas conjuntas, oigan esto, al PLD le tocaban dos, a la fuerza del pueblo dos, pero a Miguel Vargas Maldonado y al PRD le tocaba en consonancia también dos. ¿Qué ocurre? Que ni la fuerza ni el PLD entró en eso. Habría que decir que respecto a eso, porque supongo que cuando se hizo el acuerdo entre los tres, se planteó el asunto de a partes iguales. Así pues, no imagino que más adelante el tema sea sorpresa. No lo sé. El punto es que cuando Miguel exige eso, le dicen que no, que él no tiene como partido con qué justificar que la repartición de cargos en la alianza sea dos fulano, dos fulano y dos él. O sea, usted va a tocar a Sigún, como se dice por ahí. Usted va a tocar lo que le quede, porque aquí estamos claros que los que tienen peso son el PLD y la fuerza del pueblo, pero no usted. Ese fue el tratamiento que ambos partidos le dieron a Miguel Vargas Maldonado. Se negaron, tanto el partido morado como el partido verde, se negaron a repartir los apoyos a partes iguales. Se negaron a hacer intercambios a partes iguales con el PRD. Y yo les diré algo. En términos políticos, ellos tienen la razón. porque Miguel Vargas Maldonado queda como el débil. El débil que quiere aprovechar una situación X para igualarse. Pero del otro lado, Miguel Vargas Maldonado puede perfectamente decir, bueno, esto es una alianza, aquí nos vamos a repartir esto a igualdad. Es un asunto complicado. Pero es interesante porque todo este tiempo hemos escuchado de los impases que hay entre el PLD y la fuerza del pueblo, entre Leonel y Danilo, más no se había escuchado un impase con Miguel y acaba de ocurrir. Por esa razón, Miguel Vargas Maldonado está fuera de la alianza. Con toda seguridad, esto que he dicho, ya lo saben en el palacio. ¿Y por qué? Porque tienen infiltrados, no. El propio Miguel Vargas Maldonado se habrá ocupado de que en el palacio sepan lo que ocurrió. ¿Y por qué? Bueno, imagina usted. Algo así como una llamada a Miguel del palacio. Entonces el asunto no va. Ok, interesante. Claro. Porque si no fue de este lado, oiga bien, si no fue de este lado, entonces no es verdad que el PRD se va a quedar en el aire. algo tiene que hacer. Algo tiene que hacer. Algo tiene que darse. ¿Está? ¿Está? Porque ya la alianza en cuestión no va. Si usted tenía duda, bueno, supuestamente ellos aún están en eso, pero será más difícil ahora, señores, que se pongan de acuerdo no estando precisamente la figura, la persona que era la garantía de que eso iba a marchar. Miguel Vargas Maldonado no está en la alianza. Le quedaron mal. Y la pregunta que yo me hago, si le quedaron mal a Miguel Vargas Maldonado, ¿no se van a quedar mal entre ellos? La respuesta es sí. Si usted va al PLD, en el PLD le van a decir en todos los puntos que Leonel Fernández y la fuerza del pueblo, según ellos, no cumplió con su acuerdo. Pero si usted va a la fuerza del pueblo, le van a decir lo mismo. Todos los puntos en los que el PLD no cumplió. Entonces, diga usted, Omar Fernández, esta es la hora, al menos al momento de la afirmación de este corte. Todavía no se sabe si él va a ser senador. O sea, la situación de Omar pinta como que dio marcha atrás. No se sorprende usted si ve a Omar Fernández repitiendo en la diputación. Se dice que Faride no tiene los números. incluso cuando se dan las situaciones que sufre un candidato ya convertido en este caso en senador que tiene una guerra declarada con el presidente. Si Faride Raful prosigue, ahí lo que sigue es que ella va a ser sacrificada y el propio partido o la cúpula presidencial va a conspirar para que ella no repita, para quemarla iban a preferir darle eso a otro. ¿Cómo hizo el PLD en el 2016 con Roberto Salcedo? Roberto Salcedo y David Collado. ¿Cómo pasó aquella ocasión? ¿Cómo Danilo Medina literalmente hablando le entregó la alcaldía a David Collado? asimismo ahora Luis Abinader teniendo una senadora que ellos no son empáticos entre sí el libreto ya lo sabemos si Faride se lanza la van a sacrificar en buen dominicano bueno yo no voy a decir esa frase que es muy fea tratándose de una dama pero eso es lo que sigue con ella tal vez eso anime a Omar a participar en la siendo candidato a senador pero que a este segundo él no haya dicho categóricamente voy como candidato a senador eso eso pinta mal porque ya se sabe que el candidato a alcalde tomando en cuenta que la alianza como que vaya es Rafael Paz entonces queda la plaza de senador habilitada pero ahí va señores olvídense de Miguel Vargas me imagino que ya que él en una ocasión dijo que no había alianza que no estaba en eso solo para dos semanas después anunciar una alianza ahora cuando se le pregunte por qué se fue él va a decir que alianza yo nunca he estado en alianza siendo siendo coherente con Miguel Vargas Maldonado que lo negó antes de afirmarlo bueno pues él va a decir que alianza yo no estoy en alianza no me sorprendería ahora bien ya usted sabe Miguel Vargas fuera de la alianza en cualquier momento usted se va a enterar pero lo supo primero aquí con todo y lujo de detalles yo me llamo Julia Altagracia Cristina yo nací en Alto Mayor del Rey pero me quedé aquí en San Pedro yo me dedico a la venta de ropa bueno yo antes de la clase en el colegio ayer la uso yo lo que me levanto es haciendo oficio me pongo hacia el patio me pongo a fregar a limpiar a hacer mi limpieza y después para la calle a ver mi venta después que limpio yo tengo cinco hermanos yo me he agarrado me he ganado premio con la cara cuatro del otro don me pongo 50 mil después ahora el millón que me saqué yo voy a seguir negociando voy a comprar una paca yo voy a ampliar mi negocio y así jugando con el otro don bueno yo le digo a esas personas que sigan jugando que si esto es verdadero que según yo gané otros pueden ganar feliz contenta muy contenta gracias a Dios yo me gané un millón de pesos con el otro don con el millón de los sábados Farmacia Medical GBC está abierta de lunes a domingo sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple Farmacia Medical GBC la de nosotros los dominicanos tu primer carro es posible con Central Electronic RD los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos deshazte de el consumo en combustible fósil y lleva oigan esto que voy a decir un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico pero también Central Electronic RD tiene tiene una flotilla vasta extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales Central Electronic RD tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga y para las empresas tenemos camiones tenemos vehículos tipo deliveries camionetas en fin para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga Central Electronic RD teléfonos en pantalla para más información si vas de parte de Impolíticamente Correcto tienes un descuento de 500 dólares en cada compra país decide decir ante las Naciones Unidas que esta construcción tú tienes derecho pero primero admites que eso no fue el gobierno que supuestamente es una empresa privada tú estás diciendo que tú no tienes control de tu país no solamente que no lo tienes porque no puedes sino que tú no te ha interesado hacer ese control de eso bueno eso no soy yo soy una empresa privada que está construyendo y nosotros no tenemos que ver con eso tú te estás retratrayendo la situación él dijo eso como gobierno él dijo eso al principio al principio pero me refiero a eso claro porque es todo un storytelling al principio al inicio yo de verdad no lo escuché de su boca eso lo escuché de la boca de Luis Abinader yo no leí no pero él ratificó que eso es una empresa privada que él no tiene control de eso recuerda que esa fue la primera noticia que el presidente dijo el primer ministro de Haití dijo que no tiene control de eso que es una empresa privada pero eso no lo dijo en la ONU y que eso no lo dijo en la ONU pero él lo dijo y trascendió la noticia no fue en la ONU él dijo él dio esa versión y que eso era una empresa privada y que él no tenía control de eso y que inclusive esas zonas que están por ahí son las que se dificultan a él como gobierno porque ahí tienen más control las bandas ¿me entiende? entonces a raíz de eso que el presidente se coge esa misma versión del presidente del primer ministro de Haití y dice bueno esos son los incontrolables eso no es el gobierno ¿me entiende? y lo dice en la ONU entonces automáticamente el presidente dice eso en la ONU entonces viene Henry y desmienta el presidente de la ONU ¿tú me entiendes? entonces ahí se ve se ve que es evidente que todo eso está pautado calculado y esbozado planificado por Henry y están unificados entonces ha pasado algo trascendental en la historia dominicana en la relación dominico-haitiana y es que por primera vez en la historia que yo conozco por lo menos de la historia reciente de Haití está unificada Haití o sea están los empresarios los políticos los militares corruptos y las bandas todos a una por el canal por el canal primera vez que se unifican entonces no pueden alegar ignorancia y ellos y ellos se declararon nosotros estamos haciendo esto atentos a nosotros y queremos el canal y no me importa el tratado pero súmale a eso entonces el gobierno dominicano en la diplomacia internacional no ha podido establecer claramente que ellos están violando un tratado firmado de un río internacional independientemente de lo que ustedes vengan que están pasando hambre que no tienen agua están violentando un tratado ellos unilateralmente Haití si lo están violentando yo te entiendo pero cuando Ariel Henry dice ante la ONU que hay que respetar los acuerdos claro de 1929 pero también el 2021 exacto alguna cortada hay tienen un documento alguna cortada hay algún documento tiene que llevar que eso es lo que yo quiero escuchar que va a decir Álvarez porque también que el presidente no lo diga porque el presidente es que el jefe de la política de la diplomacia dominicana no tiene que ser un mega experto en diplomacia coño pero el canciller lo es el canciller lo es y él sabe que él puede alegar que cualquier supuesto acuerdo que se pudiera haber rubricado en el 21 con Henry no es legítimo porque no es presidente legítimo de Henry no no con su gobierno son con técnicos de su gobierno pero que ese gobierno no es legítimo fue con y estaba Claude Joseph de primer ministro oye que pasa hay un acuerdo del 29 pero el acuerdo del 29 da la libertad a las dos naciones de ponerse de acuerdo para utilizar el río como quieran si están de acuerdo y ya hay un documento en el 21 que aparentemente se firmó ese acuerdo esa es la carta que tiene Haití ante ante cualquier arbitraje internacional que decidan hacer ahora lo que mi pregunta y me gustaría ver al canciller responder una pregunta de un senador como esta como cuando el presidente de la república decidió cerrar la frontera usted como máximo asesor en materia de diplomacia ¿cuál fue su recomendación? esa pregunta hay que hacerse al canciller cuando el presidente Luis Abinader tomó la decisión de cerrar la frontera ¿cuál fue su recomendación señor canciller? usted como máximo asesor fue consultado ¿cuál fue su recomendación? ya él dirá si fue consultado o no exacto pero lo primero ¿fue consultado? sí su recomendación tal y tal ya eso es bueno esta es la quinta pata Mario Herrera José Maracayo Edwin Cruz recuerden suscribirse darle like activar campanita comentar y todo eso y todo eso ¿cuál fue consultado? no